La gente tiene que saber que esto es un negocio y eso es un negocio de un negocio muy grande multimillonario que mueve el área de la moda la belleza de la estética y que para mí es el negocio que tiene más dinero a nivel mundial porque no hay persona que diga no yo no me quiero ver bonito no me quiero sentir bien no hombre si nos levantamos y nos vemos al espejo y nos arreglamos entonces un negocio que mueve millones si existe ese peso de banda que puede ser por pago de franquicia cada país tiene un costo diferente habrán países que pagan más de 50 mil dólares más que otros entonces imagínate a nivel de negocio que le conviene a esa organización